¡Ey! ¡Irganza a la Iglesia! ¡Ey! ¡Irganza a la Iglesia! ¡Ey! ¡Irganza a la Iglesia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Irganza a la Iglesia! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Irganza a la Iglesia! ¡Ey! 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 ¡Irganza a la Iglesia! Una vez cierta Maradona, ahí en Nápoles es increíble, Martínez. Parece que no hubiera pasado el tiempo, que estuviéramos casi tres décadas atrás y que Maradona siguiera vistiendo la camiseta celeste número 10. Es que ese amor pasa de generación en generación, yo pienso que es hasta genético, ¿no? Y muchos dicen, no es difícil pensar con Diego trabajando en el Napoli el día de mañana. Él avisó, mis sueños, dirigir, por supuesto, este equipo, ser manager. Pero usted tiene que aclarar algunas cuestiones. Sí, elogió igual la tarea del actual entrenador de Napoli, que está en plena pelea por el campeonato. Sí, tiene que aclarar cuestiones con la justicia. El hijo que quiere caminar libre por Italia, que quiere llevar a su nieto Benjamín, el hijo de Punabuero y de Janina, su hija, a caminar por Italia y que vean que su abuelo dejó una buena imagen en el país y no la imagen de un evasor. Dice el fisco italiano que debe 37 millones de euros. Y contento. Tengo que darle a ver la facha. Tengo que darle la facha. Yo no, yo no, yo no, 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 no. Yo he dado el consentimiento a la gente que firmaba el contrato. No capisco que aquí en la justicia italiana me viene a meter a mí 40 millones de euros. Si yo oye, tengo 40 millones de euros, no sabía, no sabía, no sabía. No laboro bien. No laboro bien. Vivo medio disfaradino. Yo vuelvo a retornar en Italia. Vuelvo a retornar en Italia. Volio venir con mi anipote a vender el Napoli, y que mi anipote Benjamín era solo capaces mío. No he recibido más un invito a vender una partida del Napoli. Mi madre, cuando era invita, me dice, ¿por qué se paragonan con Pelé? Si tú, si tú, si tú fuertes, Pelé jugaba con jugadores que no se muevan en el campo. Y puedo decir que hoy siempre ha insistido el paradigma de Messi. Si, ognuno, en su tiempo, ognuno, como persona, el Messi, por mí, es un grandísimo ragazzo. Pero, yo, como ha dicho mi madre, yo siempre creo que solo el millón. ¡Gracias! Mal visto que los jornalistas sean maravillanos. La primera vuelta a Napoli.